Y antes de empezar a hablar con José Luis Esper, yo quiero recordarles tanto a Macri como a Scioli una frase de Felipe González, una advertencia de Felipe González que le hizo a los políticos. Y es la siguiente, ganar una elección no es un punto de llegada, sino un punto de partida. Y en materia de partida yo creo que la economía está muy complicada, por eso lo hemos invitado a José Luis Esper. José Luis, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Clara? ¿Qué tal, Andrés? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo imaginas esta herencia que parece no tener transición? Porque yo digo, en un país más o menos normal, Kicillof se estaría reuniendo con los equipos técnicos económicos de Scioli, si vos querés, o de Macri. ¿Esto no va a suceder en la Argentina? Aparentemente no, aparentemente no. Hay mucho terreno para la adivinanza acá, donde yo muy cómodo no me siento, la verdad que no sabemos todavía quién gana el balotage, menos sabemos quién va a ser el ministro de Economía del que gana el balotage. Bueno, Batakis por un lado, esto es lo que ha anunciado Scioli. Sí, de Macri, no, no sabemos quién va a ser. Dicen cosas en materia económica que tampoco sabemos si las van a aplicar. No hay que olvidarse de la experiencia Menem 88-89, que cuando llegó no hizo nada de lo que prometía la interna peronista del 88. Así que hay que tener mucho cuidado con meterse a hacer pronósticos sobre cosas de las cuales no sabemos nada de ciencia cierta. Algunas cosas sí hay claridad para mí, la herencia que recibe en materia económica es muy pesada. Los mercados parecen haber festejado, o festejaron, no parece, ¿no? Sí, a ver, acá lo que los mercados están festejando es la sensación que Argentina en materia económica, dado que estamos hablando de los mercados financieros, va a ser una cosa más razonable, menos bizarra, de la que muestra el kirchnerismo luego de 12 años, digamos, ¿no? Esa es la sensación que tiene el mercado. Yo no sé si políticamente esto es así, digamos, porque Macri está bien posicionado para la segunda vuelta, pero todavía no ganó. Pero daría la sensación, según algunos, que acá se quebró algo, digamos, a partir del domingo pasado, más allá de Scioli, ¿no? Es como que hay una suerte de hartazgo con una manera, por ahora, en Argentina nunca digas nunca, de hacer política, ¿no? En base a la crispación, el generar tensión siempre, las denuncias, etc. Y en materia económica, lo que el mercado festeja es que si ganara Macri eventualmente, tendríamos algo menos escatológico en materia de técnica económica de lo que tenemos hoy. ¿Escatológico? Sí, esto es... La verdad que dan vergüenza ajena, en el equipo económico de Cristina, digo, ¿no? Sí, sí, es... Es, mira, es como que hay cosas que vos no podés discutir en la vida económica. Por ejemplo, la economía es una ciencia. No es este chamuyo tercermundista que nos quiere hacer creer Cristina, Kicillof y toda la runfla que los rodea. O sea, la economía forma parte del Olimpo de las ciencias, a tal punto que se entrega el Nobel de Economía todos los años, junto a la medicina, a la física, a la química. Así que genera mucho respeto en gente no ignorante, la economía como ciencia. Y esta gente lo transformó en cualquier cosa. Acá se puede hacer cualquier cosa, pero con una base de ignorancia supina enorme. Por eso se ha transformado en escatológico esto ya. Por ejemplo, un día vos decís, necesito que baje el dólar. ¿Qué hago? La última resolución de la superintendencia de seguros. Marche preso. Todas las compañías de seguros van a liquidar sus posiciones en dólares. ¿Con qué bases científicas se hace eso? Ninguna. Simplemente, a ver, faltan dólares. Porque parece que el fenómeno del dólar es un fenómeno como el agua. Hay escasez de dólares. Entonces vamos a hacer que lluevan dólares. Entonces, eso, el mercado, volviendo a tu pregunta, tu comentario, es que sí, festeja la posibilidad de que acá se termine de una manera realmente escatológica, como decía, de hacer política económica. Quería preguntarte, porque la última vez que tuve... Pero los problemas están, guarda. Están. Ahora vamos a hablar de eso. Que estuvo hace 15 días Alfonso Prat-Gay. Puso el acento sobre algo muy grave, que es estar vendiendo dólar a futuro. Que es casi escandaloso, te diría. Varias cosas sobre ese tema. El vaciamiento del Banco Central. Pongámosle un título de vaciamiento del Banco Central. Está medianamente vacío, pero pongámosle el título de vaciamiento del Banco Central. Es el símil, es el hermano gemelo de la deuda externa impagable de fines de los 90. O sea, no hay vaciamiento del Banco Central sin el desastre fiscal que el kirchnerismo ha hecho, y no hay una deuda externa impagable sin el déficit fiscal impagable que hizo el menemismo. Entonces, cuidado, que el vaciamiento del Central, la imposibilidad de pagar la deuda externa, exijo de un problema de déficit fiscal que exijo un problema de exceso de gasto público, en el cual los políticos, entre los cuales está Prat-Gay, nunca se quieren meter. Entonces, yo entiendo todo el tema que hay con el Banco Central, pero no perdamos de vista que acá el problema es que vos tenés un Estado que es impagable por parte de la sociedad, por los impuestos que paga, por la tasa de inflación que paga y por las tasas de interés que también paga. Entonces, ahora vamos al Banco Central, dejando claro que cuidado con economistas haciendo política que, de manera deliberada, porque su clientela está en el gasto público, te corren el eje del problema. Y si Argentina se sigue equivocando en uno de los ejes de su problema, el otro es el rechazo al comercio que Argentina tiene, pero si seguimos esquivando al bulto, al problema que hay, de que hay un Estado impagable, además de que presta pésimos servicios públicos, porque en realidad es la contracada, el robo que hace la clase política a los impuestos que pagamos todos nosotros, le vamos a seguir escapando al problema y equivocándonos. Y en general los equipos económicos... No te hablan de eso. Entonces, hablemos ahora del Banco Central, habiendo dejado esto claro. Que el bosque es otro, no es el Banco Central. El Banco Central es un árbol. El Banco Central. Mirá, el Banco Central, insisto, fue la deuda externa en los 90. Obviamente que va a terminar exhausto si haces el mismo desastre fiscal que durante los 90. Pratgay está hablando, y yo lo vi en el programa, y conozco algo de la presentación que piensa hacer en la justicia, pone el acento en cómo el Banco Central está, entre comillas, regalando dólares a futuro. Ahora, cuidado. De nuevo, acá hay cuestiones técnicas que no pueden obviarse. Que yo no sé si el conjunto ignorante que maneja la economía hoy en Argentina lo tiene claro. Pero el futuro, el dólar futuro, no es que se transan dólares a futuro. El tema del dólar futuro es un mercado de tasas de interés. Entonces, si el Banco Central no vendiera futuro como está vendiendo, tendríamos una explosión de la tasa de pase del mercado futuro del dólar, entonces el Banco Central se vería obligado a emitir hoy para bajar la tasa de interés. A ver, acá tenemos una corrida cambiaria, silenciosa por el régimen monetario que tiene hoy Argentina. Si estuviéramos en los 90 se sentiría la corrida, pero vos la tenés a la corrida cambiaria. ¿Cómo el gobierno de Cristina Kirchner ha decidido taponar un poco la corrida es vendiendo el dólar futuro? Si no lo hiciera, tendría que emitir hoy. Entonces, el problema es la corrida. Es un camino mirado. Pero claro, si no emitís hoy, emitís para mañana, porque no tenés manera, porque si no la tasa del pase sería el 100%. Si la tasa del pase fuera más del 100%, la tasa de interés de hoy sería el 100%, quebraría la Argentina, el Banco Central emitiría peso para bajar esa tasa. Entonces, lo que está haciendo el Banco Central este es postergar esa emisión para el futuro. Pero el problema, ¿cuál es? Que te quedaste sin dólares. ¿Por qué te quedaste sin dólares? Porque el problema fiscal te quedaste sin dólares. Ahora, hay en la campaña por parte de los economistas, esta cosa de se va Cristina, se va Kicillof, llueven los dólares. Estamos tranquilos porque los inversores están deseosos de venir a la Argentina. ¿Esto es así? Yo no lo veo tan así, de que te vayan a tirar la plata por la cabeza por más que gane Macri, digamos. Que sin duda, desde el punto de vista de la expectativa del mercado sería mejor para el mercado que gane Macri y no Scioli. Yo veo una especie de, una suerte de clima de cambio de época como cuando vino la democracia. Donde había mucha euforia, bueno, sacábamos encima el clavo de los militares. Ahora, eso no impidió que Argentina terminara casi en hiperinflación a mediados del 85, un año y medio después de que Argentina volvió a gozar de la libertad de la democracia. Y tampoco evitamos la hiperinflación después, a pesar de que la hiperinflación ocurrió seis años después de que vino la democracia. Así que probablemente los desequilibrios que Argentina tiene no son los mismos en los 80, pero los desequilibrios que Argentina deja comparado con los desequilibrios que tiene el resto del mundo, con los cuales Argentina se vincura, son gigantescos. Gigantescos, dos palabritas antes de tu pregunta, perdóname, ¿no? Pero un breve listado. El déficit fiscal que el gobierno de Cristina deja es el peor del último medio siglo. Con el agravante que la presión impositiva es récord histórico y récord en el mundo. No hay ningún sector privado en blanco que paga los impuestos que pagan acá. Y encima la contracara del robo. La segunda cosa, el atraso cambiario ya es peor que el de la convertibilidad. Peor que el de la... Peor, peor. Y la tercera cosa, con las tarifas que tenemos los servicios públicos, particularmente en la zona metropolitana, estamos quebrando las empresas prestadoras de servicios. Así que los desequilibrios son grandes. Te iba a preguntar, ¿cómo manejó Daniel Scioli la economía en la provincia de Buenos Aires? Daniel Scioli fue salvaje al final, salvaje lo que hizo. Quebró al campo para salvar el fisco de la provincia de Buenos Aires. O sea, el último impuestazo inmobiliario rural, ellos ahorraron gran parte de eso, luego del desastre fiscal que había hecho en los años previos, cinco años previos. Pero eso llevó la quiebra del agro en la provincia. El agro está quebrado en la provincia de Buenos Aires. Claro, muerto el perro se acaba la rabia, digamos. O sea, vos salvaste de la quiebra al estado de la provincia de Buenos Aires, pero quebraste el campo. Porque él ha presentado a Batakis, a su ministra de Economía, como futura ministra de la Nación. Mirá, Batakis, para estar a la altura de los desafíos económicos que tiene Argentina, tiene que cambiar y mucho. Y mucho. Los resultados de estas elecciones, las del domingo pasado, muchos dicen la culpa de Aníbal Fernández, la culpa... Y algunos dicen, en realidad el culpable central fue Kicillof. ¿Vos creés que es esto así? No, yo lo veo de una manera... Yo con el Banco Central tengo una diferencia con casi toda la profesión. O sea, yo no tengo la menor idea si el Banco Central miente o no con las reservas que tiene. La verdad que nadie lo sabe a eso. Pero no estoy de acuerdo con los neteos que se le hacen a las reservas para decir que no hay nada. O sea, yo diría no hay nada si compruebo que no tienen reservas. Ahora, decir que no hay nada porque a los 27.000 le restas cosas, para mí está mal. Pero aunque estuvieran 27.000, yo digo que aún estamos en un problema porque las reservas que tiene el central están infinitamente lejos de un nivel óptimo, medianamente óptimo. Para decirte una cosa, que la cantidad de dinero que dando vuelta en la economía es cinco veces la reserva que tiene el central. Así que no tienen más mínimo poder de fuego si la corrida se agravara. Estábamos con... El tema de Kicillof. El tema de Kicillof. No, no, a ver, Kicillof es un gran ignorante, eso no hay duda. Y hace gala de su ignorancia encima, así que doblemente ignorante. Ahora, estos son procesos donde los actores que vas teniendo son un accidente en el proceso. O sea, esto terminaba mal igual, aunque no hubiera estado Kicillof. Porque esto ya terminó mal durante los 90, porque aunque el kirchnerismo diga que esto es lo anti-90, más allá de que ellos estuvieron los 90 como grandes defensores los 90, salvo alguna medida liberal de los 90, esto fue igual que los 90. Fue igual que los 80, igual que los 70. Entonces, son procesos. Entonces, agarrártela con uno no tiene poco sentido. Ahora me preguntaba de Kicillof si no entiende nada. Claro, Clara te preguntaba también si Kicillof o Aníbal, porque se está... Aníbal Fernández porque se focaliza mucho en él. Digamos, vos creés que el responsable de esta derrota es Aníbal Fernández o es Cristina? No, es Cristina. A Aníbal Fernández le agrega algunos puntos porque es claramente una persona con una imagen pésima, digamos, en general, para la persona que puede discernir un poco, digamos, ¿no? Pero así como no me lo agarro 100% con Kicillof porque es parte de un proceso que terminaba mal, con Aníbal Fernández tampoco. Son procesos que terminan mal. Acá la cabeza es la que tiene la principal responsabilidad. Que no apareció en estos días tampoco. Creo que recién lo va a hacer mañana. O esa aparece si gana, ¿no? Esa aparece rápido si gana. No, pero creo que mañana van a hacer un acto en Casa Rosada donde van a reivindicar la figura de Fernández. De Aníbal Fernández. Bueno, así se comenta. Ahora, ¿qué sentís vos cada vez que se escucha por fin en la Argentina es la política la que conduce la economía? Porque esto se alarrea sobre esta frase. Bueno, así terminamos, ¿no? Terminamos muy mal la famosa década donde la economía fue dominada por la política. Terminamos muy mal. Porque, insisto, vuelvo a lo anterior, la economía es una ciencia, la política no puede negar eso. Al contrario, la economía le tiene que poner corseta a la política, tiene que dominar a la política. Porque si no, terminás mal. Se dice falsamente que durante los 90 dominó la economía. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Porque tuviste a Cavallo? Si Cavallo es un desastre fiscal que terminó en la peor crisis de toda la historia. Bueno, en este momento tenemos muy buena audiencia, así que... ¿Qué crees que hagamos con esa audiencia? Si te llamara el... Tenés excelentes profesionales. Te están escuchando acá. Suponete que gane Macri o gane Scioli el 22. Y te llaman. ¿Para qué? No sé, te llaman a tomar un café. ¿Para qué? ¿A tomar un café? Sí, yo digo, al hogar no tengo problema. ¿Vos qué le decís? ¿De qué? ¿De qué tiene que hacer? ¿Sobre lo que van a recibir? Yo creo que, la verdad que a cualquiera, aunque fuera Scioli, digamos, yo lo que diría Macri, suponete que fueras Macri. Che, Mauricio o Daniel, ¿no te cansás de 80 años de cadencia? ¿Por qué no cambiamos? No un poquito, 180%. No podemos discutir el cepo cambiario solamente como gran problema después de 80 años de cadencia. El cepo cambiario lo aplica en países que tienen ingresos miserables, o en el mundo que son algunos africanos. Argentina tiene que cambiar 180% respecto a lo que hizo en 80 años, no en los últimos 12. Es pobrísima la discusión económica. Absolutamente pobre. Yo no sé si son conscientes o es porque son parte del problema. Argentina tiene que hacer otra cosa muy diferente. Ha equivocado ese objeto societario casi un siglo. No entiendo cómo no cambiamos ya. Bueno, hablabas del cepo y cada vez peor, porque hoy las empresas de turismo se estaban quejando que le han puesto un cepo para... Sí, han bajado, bueno, incluso hasta por WhatsApp he leído que se hizo la nueva baja de los dólares para importar sin permiso previo de 150.000 a 75.000. Eso es de país africano ya pobre. Pero cuidado que hay africanos que están creciendo mucho y están saliendo de la pobreza. Basta de eso. No podemos hacer eso. Ahora, si llegaran a ser o formar parte del problema, ¿estamos listos? Estamos listos. A ver, Argentina hace 80 años que ha desarrollado este síndrome de Estocolmo. El síndrome de Estocolmo, ¿cuál es? Has desarrollado una suerte de empatía con tu secuestrador, que es el populismo, con diferentes formas. El radicalismo, políticamente correcto, el peronismo salvaje. Pero hace 80 años que Argentina ha desarrollado este síndrome de Estocolmo. Entonces, Argentina tiene que salir de ahí. Tiene que salir de ahí. Tiene que salir rápido de ahí. Porque si no sale, bueno, tendremos una crisis, recuperaciones, fatuas y luego... Y caídas. Claro, o sea, Argentina no ha desaparecido en los últimos 80 años. ¿Qué ha ocurrido en esos 80 años? Es un país en decadencia. Éramos número 10 del mundo hace un siglo, 80 años, y hoy somos número 70. Lo único que has tenido es una decadencia feroz, que es una pena para un país que tiene potencialidad. ¿Y vos ves equipos en un búnker y en otro como para hacernos saber? Por lo que dicen, no. Por lo que dicen. Pero guarda que lo que hagan puede ser diferente a lo que dicen, y luego que asuman, podés ir cambiando. Porque se pueden encontrar con otra realidad también. Se pueden encontrar con otra sorpresa. Pero, por ejemplo, mirá, hablemos del bosque. El mundo, por ejemplo, no cuestiona el comercio. Recientemente se firmó el tratado, el Trans-Pacific Partnership entre Estados Unidos. El 40% del producto bruto está en libre comercio. Y nosotros acá decimos que no queremos importar ni un clavo. O sea, es otro planeta. Es más fácil transformar en civilizado que en seguir siendo un simio como somos hoy. De que no queremos importar un clavo. Cuando el mundo no para es firmar el tratado de libre comercio. Entonces, si no vamos a tratado de libre comercio con todo el mundo como hay que hacer, y a un Estado pagable por parte de la gente donde la contrapartida no sea el robo, si no hacemos eso, no es que vamos a desaparecer, seguiremos en decadencia. Y digamos que dentro de ese... Solo que estoy cansado es de la decadencia argentina. Y no entiendo cómo la sociedad no está cansada de eso. Y digamos que dentro de ese tratado están desde Canadá hasta Vietnam. Bueno, pero perdón. En Latinoamérica lo firmó Chile, lo firmó Perú. Sí. ¿Cómo? Colombia. ¿Lo firmó Colombia? México. Bueno, México está en el NAFTA, así que ha entrado junto con Estados Unidos, pero lo firmaron Chile, Perú y Colombia. Y acá se lo ve con un criterio conspirativo. Bueno, pero es que ni se habló en campaña de eso. Yo no te digo que en campaña, en un país que sufre el síndrome de Estocolmo, hable de libre comercio. Pero al menos de sí, queremos acercarnos al primer mundo como por ejemplo he hecho por Colombia. No, tampoco se habla de política internacional en campaña. Bueno, yo no sé si eso se hace por la pobreza intelectual de los candidatos o de manera deliberada. ¿Qué es peor? ¿Qué es peor? ¿Qué es peor? Porque por lo menos si registran que el mundo va a libre comercio y donde los Estados no violan derechos y no derechos a los ciudadanos, bueno, en algún momento le va a saltar la térmica. José Luis, gracias como siempre por estar con nosotros.